Bien, son las 0 horas con 8 minutos del día 2 de diciembre del año 2014 Este es el último video que voy a hacer en esta vigilia Y corresponde a un tipo de problema que involucra el conocimiento adicional de ciertos principios Vamos a ver Nuestro problema dice determinar el volumen de dos líquidos cuya densidad de uno es tanto y la del otro es tanto Sabiendo que al combinarse nos dan un volumen específico con una densidad específica Este es el tipo de problema que agarra desprevenido a los estudiantes que quieren ingresar a una universidad Y que no le han prestado atención a las cosas o a los detalles que les explican los maestros La base para esto es conocer la fórmula de la densidad que es igual a la masa dividida entre el volumen Bien, voy a resolver el problema de dos maneras En el primero voy a trabajar con volumen, masa y la densidad que conozco de cada una de las sustancias Luego la condición es que el volumen resultante es igual a 3 litros Y voy a construir dos ecuaciones en las cuales voy a encontrar las masas Que las tengo como variables aunque no me las piden Las masas las encuentro por medio de este sistema de ecuaciones Y conociendo las densidades pues voy a dividir las masas, perdón, entre las densidades Eso me va a dar el volumen Bueno y aquí me doy cuenta que la substancia con menor densidad ocupa mayor volumen Y la de mayor densidad pues ocupa menos volumen En el segundo método voy a asumir que la suma de las dos masas forma una masa mayor Solo voy a necesitar una variable El volumen supuesto de una de las sustancias es x y el de la otra es 3 menos x Voy a partir del hecho de que densidad multiplicado por volumen es igual a masa La suma de las dos masas es igual a la masa de la mezcla Como solo estoy trabajando con una variable despejo el valor para x Y me queda que x es igual a 0.09 Y el otro volumen es el mismo valor que cuando aplique el primer método Bien lo que sucede es que hay una gran cantidad de ecuaciones o fórmulas de la física Que utilizan tres variables en esta misma relación A es igual a b partiendo c y todas las combinaciones Estas ecuaciones hay que memorizarlas porque sirven para construir este tipo de problemas Y la solución de estos problemas parte del hecho de que te recuerdes a la hora de una de esas ecuaciones